Hola amigos vamos a seguir con nuestros tutoriales y en esta ocasión vamos a estar hablando cómo hacer un split testing para medir nuestros resultados y esto es muy muy sencillito lo primero que tenemos que hacer es escoger precisamente una página de captura o ya saben ustedes pueden empezar también de una página en blanco que vamos como es habitual para mí clic derecho a abrir en una pestaña nueva y ya que estoy aquí estoy viendo nada más que páginas en abierto una disculpa ya que estoy aquí vamos a esperar a que cargue nuestra plantilla que acabamos de escoger ok tenemos aquí en la parte superior en esos botones verdes tenemos variación a ok vamos a suponer que nosotros tenemos esta plantilla que ya hemos diseñado y queremos ver que nos resulta más tenemos una variación que en este caso es un fondo color azul y que a lo mejor le tenemos puesto un vídeo pero queremos ver además vamos a poner un vídeo vamos a poner el vídeo ahora para que cuando estemos viendo los ejemplos podamos ver esta parte mejor y bueno ya he puesto un vídeo ok vamos a guardar y vamos a publicar yo tengo mi primera variación pero a lo mejor tú quieres saber qué es lo que te va a funcionar a ti o posiblemente tienes varias ideas de cómo poder hacer esta página y quieres ver cuál es la que te va a dar mejor resultado ok para eso es que vamos a estar utilizando precisamente unas páginas para variación ok vamos a hacer una nueva página que va a ser la página b es mismo modelo prácticamente o de esta misma plantilla de este contenido que nosotros hayamos puesto pero vamos a hacer que a lo mejor en vez de que esté el color azul quiero ponerle a lo mejor le quiero poner una imagen de fondo y vamos a poner una imagen vámonos a ir y a país 7 y vamos a escoger en vez de color a ver vamos a ver aquí perdón vamos a ir en esta parte en esta parte no es en setting vamos a escoger nuestro espacio de color azul y vamos a ir a imagen y vamos a escoger una imagen vamos a ir a una imagen que ya está aquí colocada una preestablecida y vamos a poner por ejemplo esta imagen vamos a ver esta imagen de playa este edificio y estas montañitas vamos a ver estas montañas vamos a ver estas montañas voy a hacer estas montañas vamos a ver las montañas vamos a cambiarle ahorita el espacio vamos a ver cómo se ve yo creo que podría ser esta montañas es simplemente un ejemplo recuerden exactamente en este momento como nosotros este creamos porque este es un ejemplo ya no ustedes si ya tendrán que estar trabajando en cada uno de de esos esos estas plantillas para que ustedes vayan viendo vamos a poner este color transparente para que se vea mejor el fondo vamos a eliminar vamos a poner aquí arriba el botón que les parece para que se vean mejor las montañas vamos a cerrar esto vamos a darle a aceptar y bueno aquí ya se puede ver un poquito diferente diferente precisamente nuestra nuestra imagen ok vamos a ponerle center top ok aquí me gustó más aquí como se ve y bueno ya hicimos la variación bueno yo ahorita me tardé pero realmente no era para tardarme ya hicimos la variación es una página totalmente diferente de la otra simplemente tiene un color esa tiene una imagen de fondo y así creemos que quede ok vamos a darle guardar y ya se ha creado una variación B pero a lo mejor dice sabes que pues voy a probar una no tenga un video que tenga una imagen y simplemente vas a crear una nueva variación en este caso estaríamos creando la variación C y vamos a eliminar precisamente el video yo el video ya no quiero que salga quiero que haya una imagen vamos a cerrar vamos a eliminar y vamos a escoger una imagen vamos a colocar por aquí y vamos a poner una imagen ok vamos a ir aquí vamos a seleccionar una imagen que ya tengamos en nuestro escritorio subida y vamos a dirección a ponerla de un tamaño más adecuado que ya ahorita no salió muy grande pero esto lo arreglamos simplemente haciéndole desde este puntito podemos ya saben agrandar o achicar ok ya que está listo pues decimos sabes que pues yo quiero ya que quede así recuerden esto es un ejemplo vamos a dar guardar y ya que está guardado hemos terminado tres variaciones de un mismo de una misma página de captura para ver cuál de estas tres son las que nos dan mejor resultado pero para tener esta variación lo que tenemos que hacer es ahora sí aplicar nuestro split test ok y le vamos a dar clic ahí y vamos a ver que en esta parte el split test nos marca variación A, variación B, variación C y en la variación C nos dice 0% aquí vamos a escoger una parte que nos diga perdón que nos ponga un porcentaje a cada una de estas tres páginas recuerden que tengo que llegar al 100% por ejemplo 34, 33, 3% aquí me dice que falta el 30% el 30% de que? del 100% de las visitas que yo vaya a tener van a ir el 34% se van a ir a la variación A el 33% a la variación B el 33% a la variación C ok aquí nos dice donde? bueno a nuestra página de Wordpress la localización es una página de Wordpress y a donde va a ir dirigido en el momento que ellos le den clic acá a donde va a ir y en ese caso simplemente podemos escoger una página que ya tengamos aquí por ejemplo gracias video curso si estuviéramos regalando a lo mejor un libro digital o un curso o un PDF pues podemos ya directamente dirigirlos a la descarga de lo que estamos regalando y vamos a darle guardar y vamos a probar ok yo me voy a ir voy a cerrar ya guardé vamos a volver a guardar perfecto voy a cerrar esa ventana voy a decir que si quiero salir vamos a actualizar aquí y vamos a ver que me va a marcar una nueva página ok vamos a ver que aquí yo tengo ya esta nueva página si yo le doy clic me va a mandar a la primer plantilla que hicimos que precisamente es la página de color este uy a ver bueno me mando en este caso a la página que pusimos la imagen ok vamos a ir ahora vamos a copiar el link y vamos a abrir un nuevo navegador vamos a abrir también otro para probar cada una de estas ventanas control z vamos a ver déjenme copiar el link correcto ahora sí listo y vamos a pegar ok me debe abrir una página diferente ok vemos que la la primera página me mostró la página de la imagen con el fondo de una imagen igual y vamos a abrir una nueva y vamos a ver cómo ahora me ha cambiado precisamente esa página ahora me pone la página de color azul con el vídeo y si vemos la anterior me puso la del fondo con una imagen y si la vuelvo a abrir lo más probable es que me ponga esa tercera opción que pusimos vamos a pegar y vamos a esperar a que nos abra unos segunditos ahora nos puso la imagen de fondo nos la puso este con con la este con la imagen ok esto no lo va a estar manejando al azar pero va a ser en porcentaje de 34 de 33 33 entonces nos debe estar poniendo una cada una nueva cada vez que nosotros vayamos entrando y esto para que nos va a servir a nosotros nos va a servir para saber qué conversión estamos teniendo precisamente de nuestros sitios voy a actualizar la página y en ese momento les voy a enseñar dónde poder ver esas estadísticas ok ya que se ha actualizado me voy a ir a esta parte que dice estadísticas y vamos a ver que aquí me va a marcar las tres variaciones la página a la página b y la página c correcto yo he entrado a la página a y a la página b en ese momento no me abrió la página b y como no tengo más navegadores no voy a poder hacerles ese ejemplo pero si tuviera más navegadores pudiera entrar y aquí me va me estaría marcando que hay una nueva visita en ese momento hay dos visitas pero si se fijan hay cero conversiones yo vengo a la página de la de una de las variaciones y le doy clic al botón creo que la regué porque a ver esto es mi error permítame un segundito lo vamos a corregir ahorita vamos a darle a ver un enter vamos a actualizar esto este error fue mío saben por qué que no hice no hice precisamente no le dije a qué página tenía que ir ok entonces esto es mi error pero esto lo vamos a corregir inmediatamente cuando les pase algún error no pierdan la cabeza no se preocupen simplemente sepan o tomen en cuenta que posiblemente algo es lo que no han hecho como a mí en este caso que no hice si este botón no reacciona que quiere decir que yo no le he dicho a dónde tiene que ir cuando le den clic al botón ok y esto lo vamos a hacer muy muy facilito esta parte también ya la hemos visto simplemente voy a esperar a que cargue mi editor me voy a venir al botón le voy a dar clic y le voy a dar a la herramienta me voy a targue el link y voy a poner aquí la página a la cual vamos a dirigir ok ya que está esto vamos a darle guardar y vamos a editar aquí el split text gracias video curso perfecto ahora sí vamos a guardar y vamos a actualizar también la B porque en la B también no va a estar puesto vamos a ver confirmar nada más que si este puesto puede ser que no una disculpa este video ya se hizo un poquito más largo de lo que esperaba vamos a ver tagging link vamos a ponerlo también vamos a esconderlo vamos a darle guardar vamos a la versión c vamos a la versión c esto si lo hubiera hecho en el desde la primera ya no lo hubiera tenido que hacer ahorita pero como no lo hice en la primera página hay que repetirlo en cada una ok si ustedes lo hubieran hecho antes de duplicar o hacer las siguientes variaciones hubieran quedado ya en automático los links por lo cual no tendrían que estarlos haciendo ustedes en este momento ok ok le vamos a dar click en este bueno estoy actualizando la página simplemente vamos a esperar a que cargue y le vamos a dar click al botón que está aquí abajito ok vamos a darle solo unos segunditos le damos click al botón y nos va a mandar a la página de gracias que nosotros le hemos dicho que nos mande ok vamos a actualizar la página como vemos ya aquí ya tenemos la variación y nos está marcando aquí que ya tenemos precisamente una visita una conversión ok esto es así de fácil simplemente hay que estar viendo como nos va sirviendo esta parte de las conversiones ok como se pueden dar cuenta es muy sencillito vamos a actualizar también por ejemplo esta aquí de Mozilla y vamos a darle click al botón y nos manda a la página del video curso ok ya que nos ha mandado a la página del video curso vamos a ir a nuestro test vamos a actualizarlo y vamos a ver si nos marca una nueva ok, variación C una visita una conversión ok, esto es todo en este pequeño video les agradezco mucho que nos estén siguiendo que estén viendo todo esto para seguir aprendiendo nos vemos en el siguiente video tutorial un saludo vamos a ver vamos a ver vamos a ver